Protección Civil del Estado continúa con la entrega de apoyos para las familias afectadas por el tema de las lluvias, lluvias intensas registradas en varios municipios del estado de Durango, así lo está indicando Carlos México Gamero. Efectivamente, estamos haciendo una operatividad para los 39 municipios, que realmente ellos tengan el material para poderle entrar a cualquier contingencia en cualquiera de sus comunidades, lo estamos haciendo poco a poco y paso a paso en los municipios que nosotros estamos viendo que están recibiendo un poco de más afectaciones, empezamos por El Salto, que es Pueblo Nuevo, realmente Pánuco de Coronado y nombre de Dios el día de ayer, hoy vienen otros municipios, estamos verificando cuáles son los que vienen y cuáles no para no ser responsables de darte datos mal, ayer entregamos un promedio de 4.500 apoyos del gobierno federal en conjunto con el gobierno estatal por instrucciones del señor gobernador licenciado José Rosa Dispuro Torres. ¿En qué consisten estos apoyos? Son colchonetas, lávinas, kit de limpieza, kit de aseo personal, unos colchoncitos que llegaron nuevos para absorber el agua, costales, también despensa, esto nosotros les decimos que los guarden en sus albergues y que al momento que la gente necesite realmente o levante la mano y que ellos hagan una inspección en conjunto con un estudio socioeconómico muy rápido, sí les pueden entregar el producto para que realmente ese producto no se utilice en cocheras, no se utilice tapando la lavadora o cosas de ese tipo de temas, porque realmente le estamos quitando la oportunidad a una persona que realmente pueda necesitar de ese apoyo para el cuarto de sus mismos hijos. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.